Buenas tardes, mi nombre es Nelsi Martínez Tujillo, soy profesora e investigadora titular de la Escuela Nacional de Salud Pública de Cuba, subdirectora de Ciencia, Tecnología e Innovación. La Escuela Nacional de Salud Pública es una institución de posgrado de aquí de la República de Cuba que tiene entre sus funciones fundamentales la formación de posgrado en salud pública y el desarrollo de investigaciones en políticas y sistemas de salud. Es también una institución que se dedica a la formación de directivos y de personas que se insertan en el sistema de salud dentro de los cargos de dirección. También brindamos asesorías en el campo de la salud pública y la investigación. Para desarrollar nuestras funciones tenemos dos formas organizativas fundamentales. La primera, los grupos de investigación, contamos con 11 grupos de investigación que desarrollan 11 líneas o diferentes líneas de investigaciones diferentes dentro del campo de la salud pública, entre ellos el grupo de envejecimiento en salud, el grupo de materno o salud materno infantil, el grupo de informatización en salud, envejecimiento como les decía, psicología de la salud, ciencias sociales y también para el desarrollo de nuestras funciones tenemos dentro de nuestras formaciones académicas las maestrías, las especialidades y el doctorado en ciencias de la salud. Dentro de las maestrías tenemos la maestría en salud pública, el primer programa de maestría del país, el primer programa de maestría en Cuba con más de 30 ediciones con egresados de varios países tanto de aquí de América Latina como el resto de los continentes, tenemos la maestría de atención primaria de salud, la maestría de promoción de salud, la maestría de economía de la salud, salud y desastres, psicología de la salud y entre las especialidades tenemos la especialidad de organización y administración de salud y la especialidad de bioestadística. También en nuestra escuela, nuestra escuela es una institución autorizada para la formación de doctores en ciencias de la salud. Nuestra escuela, como les decía, es una institución que tiene dentro del sistema de salud funciones importantes y estratégicas como la formación de directivos y entre sus formas de implementar esta importante tarea tiene el diplomado de administración pública, otra de nuestras formaciones para los directivos del sistema de salud. Es una escuela que ha recibido reconocimientos tanto a nivel nacional como internacional, entre ellos tenemos reconocimientos del Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Ciencia y Tecnología y Medio Ambiente, la Academia de Ciencias de Cuba. Dentro de nuestros profesores o dentro de nuestro claustro contamos con profesores que ostentan importantes reconocimientos e importantes premios también nacionales e internacionales como los premios de la Academia de Ciencias, los premios anuales anuales de la salud, la orden Finlay, que es la orden que otorga el Consejo de Estado a los más altos científicos dentro del área de la investigación. Tenemos también profesores que ostentan premios y reconocimientos de localización panamericana de la salud en el área de la administración y nuestra escuela es una institución que tiene relaciones o vínculos con instituciones tanto en el área nacional como internacional lo que nos permite, pues entonces también trascender esas formaciones a un contexto que, como les decía, trasciende el espacio físico de nuestra institución. En ese sentido, nuestra institución tiene relaciones de trabajo con las universidades de ciencias médicas de varias provincias del país. También tiene relaciones de trabajo con instituciones como el Instituto de Higiene y Epidemiología, el Instituto de Salud de los Trabajadores, centros de investigaciones, institutos del tercer nivel de la atención de nuestro país y eso nos permite entonces también fortalecer nuestros lazos y nuestros vínculos para el desarrollo de la formación en salud pública. En el área internacional tenemos experiencia en la realización de cursos internacionales con países como Brasil, México, Argentina, Colombia, Holanda, España. Hemos recibido estudiantes que se han formado en nuestras escuelas y que han venido a conocer el sistema de salud de nuestro país con nuestras formaciones. Somos una institución con 97 años, estamos cerca de cumplir los 6 años ya de fundada nuestra institución, con una experiencia en el desarrollo de profesionales de la salud pública y que esperamos mantener la vitalidad de nuestra institución y de nuestro claustro en función de brindar todas las evidencias y de brindar todo el apoyo que nuestro sistema de salud y nuestro Ministerio de Salud Pública necesita para la generación y la toma de decisiones.